Música Música Maldigo por ti los blancos, los negros por los amarillos, por mis ojos y monarillos, mi nichos y pericardos. Yo los maldigo los blancos, los libros y los misioneros, los lucheros que te quiero, es como mi maldición. En viejo y en español por culpar, este es un sancionero, ¿cuánto será mi amor?